Oigan, y ya estamos de regreso, aquí se siente la atmósfera y la energía como si estuviéramos en el cielo. Déjeme presentar al mismísimo Jorge Loza. ¡Bienvenido! El ambiente se siente, qué maravilloso. Mi estimadísimo George, qué placer tenerte en este programa, hombre. Gracias por visitarnos. Me gusta, sonado, pues el gusto es mío. Gracias por recibirme tan bonito y por ser mi casa, ¿no? De esto. Siempre. Dice que viene aterrizando, que no durmió. No ha dormido nada y tampoco pienso dormir, así que... No, estás en tranquil, por Dios. Quintamarrota va a tratar... Quintamarrota va a tratar como rey. Ya sé que sí, ya sé. Y contigo, pues más todavía, ¿no? Muchísimas gracias, George. Oye, platícanos un poquito, estás haciendo reality shows, vienes también de una trayectoria, estuviste en Panamá, luego vienes aquí a México, prueba suerte, estás creciendo, estás teniendo una carrera bastante interesante, que bueno, de verdad, te esperabas todo esto en tan solo tres, cuatro años aproximadamente, lo que estás viviendo. La verdad es que no me lo esperaba. De hecho, hoy veníamos hablando y justamente mi primo venía, que acaba de llegar de Albacete también. ¡Albacete! Acaba de Albacete para el mundo. Entonces, bueno, justamente él me estaba diciendo, oye, ¿no se te hace raro que en tan poco tiempo hayas conseguido todo esto? Y la verdad es que él también es puro corazón. Y yo siempre lo digo, hay que hacer las cosas con el corazón, hacerlo de la mejor manera, tratar de ser lo más profesional posible en lo que haces. Y sobre todo con mucha disciplina, que es de la forma en la que yo siempre he conseguido, es como mi llave, ¿no? Ser muy disciplinado y sobre todo entregarme al 200. ¡Jorge, Albacete, como te dice todo México! Oye, el llegar a México, ¿no? El estar en un reality show, la Casa de los Famosos, con todo este team, que sí Team Cielo, Team Infierno, que sí todo esto. Pero la gente verdaderamente después de eso, les encanta, les encanta que estés superándote muchísimas cosas, que sí la novela, que sí la canción, que sí la música. ¿Cómo te ha servido también a ti el poder envolverte con los mexicanos, no? Porque tú sabes que México te apapacha o te vomita. Sí, no, la verdad que ha sido muy bonito. Yo siempre lo he dicho, para mí sí ha sido México mágico desde el día uno que llegué. Pero al 100%, porque además, de verdad sí me abrieron las puertas. Yo siempre digo, de hecho el otro día se lo decía también a un paisano suyo, le decía, ¿saben qué? Ustedes son muy buenos anfitriones. A mí me lo demostraron, me apapacharon muchísimo en el barrio donde llegué, la colonia, de verdad me han querido mucho, me han dado la oportunidad. Y sobre todo creo que México es un lugar donde sí te permiten ver qué tienes, o sea, te permiten mostrar a ver qué tienes. Y si de verdad eres una persona que le echa ganas, le pone corazón a lo que hace, y de verdad traes algo de arte o algo para enseñar positivo a los demás, creo que aquí sí te dan el lugar y te aplauden eso. Y eso es lo que dice el arte, o sea, tú, Jorge, has estado en las facetas de todo. O sea, ya sacaste rolita nueva, estás en el teatro ahorita que me tuve la oportunidad de ver 2.22. Impresionante. Y de verdad es una obra de teatro que deben de ver, deben de darse el lujo de verla porque de verdad, Jorge, lo haces increíble con todo el corazón. Cuéntanos cómo te has sentido en todas estas facetas, tanto en actación, tanto en la música, ¿cómo te sientes? Pues mira, la verdad muy feliz, la actuación es mi vida, de ahí parto yo, esa es mi carrera, estudié artes escénicas en Madrid y de ahí parte toda mi carrera. Luego también tuve la oportunidad de estar en el CEA en Televisa, que bendito Dios me ayudó mucho a agarrar. Exacto, con mi querido Eugenio Cobo, que lo adoro, podemos hablar de astronomía incluso. ¡Más graso! Entonces, la verdad que muy contento porque la actuación siempre será mi base, pero de repente en este camino, como se dice, cuando pasa un tren agárralo y a ver a dónde te lleva, ¿no? Porque en este camino también me encuentro con la música y la música, obviamente, ahorita es que estoy empezando con mis clases de canto, tengo a mi coach vocal, que también es una maravilla y un equipo que de repente me empieza a avalar. Exacto. Y la verdad que la música es un gran hobby para mí y además es una catarsis, porque cada una de las rolas, como ustedes saben, que yo compongo, siempre están compuestas a un amor, a un desamor, a una frustración, a una mujer, a lo que sea. A un momento. Entonces, ahorita viene otra, ya acabo de sacar, ya no creo en tus, lo siento, para sanar ese proceso de desamor que tuve en algún momento. Pero ahora estás bien. Y ahora viene otra de amor. En este caso voy a enaltecer un amor que pasó, que nos divertimos, que no se terminó dando, pero entonces la rola... Oye, pero ¿y se puede decir el nombre de la inspiración o no? ¿O lo dejamos en incógnito? ¡Vamos, un corte! Oye, Jorge, ¿qué planes tienes aquí ahora en estos días acá en Quintana Roo? Uy, pues... ¿Algo que digas, quiero ir, voy a ir, se lo voy a mostrar a mi primo? Voy a ir a un montón de lugares, yo quiero, mira, quiero ir a Cocobongo, quiero ir a... ¡A la disco! Quiero ir a muchos lugares. Quiero comer rico, quiero ir a la playa, quiero irme no tan blanco, porque estoy muy blanco, la verdad, y el fantasma yo no soy, así que... Ay, bueno, eso de... O sea... Quiero ir a los cenotes. Tengo que ir a los cenotes, exactamente. Mi primo no conoce a los cenotes, entonces... Y las mujeres, con su... ¡Uf! Sí, tantos lugares maravillosos. Tienes que conocer Quintana Roo, como ya conociste, ya estás conociendo todo México, estuviste en carnavales también. Exactamente. Y quiero tocar este punto, porque muchas veces el poder estar tan bien, ¿no? Con muchísima gente, ¿no? En el mejor carnaval de todo México, que es el de Mazatlán. ¿Cómo te recibió la gente, Mazatlán? Fue muy bonito. Fíjate que habían, creo que eran como 500 mil personas o más. ¡Guau! Y fue muy bonito, además, porque llegar allá y ver el calor de la gente, de hecho, todo el mundo me dijeron, oye, qué bonito que fue, no nos esperábamos que iba a estar tan, tan, tan alegre la gente y tan implicada con todo. Y la verdad que fue muy bonito, porque ahora ya, después de tanto tiempo, puedo ver como ya Team Cielo y Team Infierno empiezan a juntarse como familia y ya es Team Casa de los Famosos. Totalmente. Entonces, la verdad es que todo el mundo estaba muy volcado y les quiero agradecer muchísimo, pues, sobre todo a todas esas mujeres que salieron a bailar conmigo. Oye, ya por escoger. Pero aquí vas a tener que bailar también. ¿Tengo que bailar también? Sí. ¡Sí! Vamos a darle, a ver, póngame un pégate para mí ahí para que hagamos el pasito. Y que nos enseñe la coreografía. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo se debe? ¿Tiene que bailar en la lista? ¿Cómo dice? Y luego aquí es. Dice, vamos a ver el pégate para mí, dice, el pégate para mí. A ver. Aquí es como. Ahorita viene, ahorita viene. Este cosito es el boi no boi. Pégate para mí, pégate para mí, pégate para mí ahorita. ¡Chul! ¡Chul! Que yo estoy pa' ti, que yo estoy pa' ti, que yo estoy pa' ti, que yo estoy pa' ti. ¡Ay! ¡Ese es el famoso! ¡Ese es el famoso! Que nada más canten la regalera, pues bueno. Oigan, pues el Albacete está en hoy, Quintana Roo. Muchísimas gracias, amigos. Gracias. Esperemos que te la pases increíble aquí en Quintana Roo. Quintana Roo tiene muchísimos lugares hermosos para visitar y que los visites que conozcas también. Sí, el problema va a ser que me saquen de aquí y luego no me voy a querer ir ya. Eso sí. Cuando les voy a perder el vuelo a propósito. Y bueno, nos encantaría que estés acompañándonos durante todo el programa, depende de tu agenda. Ahorita vamos a checarlo. Ojalá que nos puedas acompañar porque hay muchas cosas que preguntar y sobre todo saber, conocer, escarbar, etc. Tengo demasiadas cosas por ahí misteriosas. Agárrate, agárrate, agárrate. Pero bueno, vamos a una pausa breve porque recuerden que hoy lo haces tú.